Un año en que cada cubano que supiera leer y escribir, enseñaría a cada cubano que no supiera. Bueno, yo estudiaba en el pre-universitario y entonces me enteré, hicieron un llamado por la AJR que empezaba en ese momento, que a quien le interesaba ir a alfabetizar. Me anoté en una planilla, me llamaron enseguida. Fui de primer llamado a los primeros que fueron a alfabetizar, el primer llamado. Desde que conocí que se estaba haciendo esa convocatoria para alfabetización y que estaba pidiendo que estudiantes de la ciudad fuéramos al campo a alfabetizar, a mí aquello me entusiasmó muchísimo y mi mamá puso el grito en el cielo. Cuando ya yo la tenía bastante convencida ella y mi papá había hablado, vino lo del ataque de Playa Girón. En ese tiempo tenía 15 años, acababa de cumplir mis 15 años. Me quedan años y que suceda alguna otra cosa, pero hasta hoy, en mi reciente 58 años cumplido el 22 de mayo, no tengo otra cosa con una fuerza tan grande como esa y que me evoque a su vez, cuando comienzo a hablar de ella, me evoca para la historia de mi vida la cosa más importante que he realizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!